Muerte de etiología dudosa por ahora. A ver, vamos a repasar. Una nenita de tan solo tres años, ¿sí? Fue llevada al hospital de Villa de Soto, que está distante a 22 kilómetros de la ciudad cabecera departamental Cruz del Eje. Esta nenita venía de la zona de agua de Ramón, del departamento Minas, llegó con su madre. Los facultativos contactaron el deceso de esta nenita, reiteramos, de tan solo tres años. Pero, ¿qué pasó? Según el relato de su propia madre, que iban en un carro en el campo y que un tanque de agua, bueno, se volcó, se cayó encima del cuerpito de esta nenita y lamentablemente, como consecuencia, falleció. Por ahora, la carátula es de etiología dudosa esta muerte, reiteramos, de esta nenita de tan solo tres años de edad. Y para terminar...